saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 ya que les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el Ford Mustang más extraño tiene forma de una camioneta pickup retro y bueno, como sabemos que pasa cuando se cruza un Ford Mustang GT y una camioneta pickup F100 bueno, porque le sale una máquina bastante menos convencional aunque eso sí, todavía con su famoso profulsor tipo V8 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los coches más clicar y las camionetas pickup americanas siempre han tenido cierto ADN en común más en estos días que por ejemplo está la Ford F150 Raptor R que lleva motor de un Shelby modelo GT500 o una Ram 1500 TRX que lleva un motor marca Hellcat y bueno, pero una cosa es eso y otra crear algo como esto que se tiene aquí que es un Ford Mustang completamente convertido a un formato de camioneta pickup retro ya que lo que se tiene las imágenes de esta nota noticiosa no es sino un Mustang del año 2007 con la forma de una Ford F100 año 1955 bastante modificada y bueno, ups, ¿dónde quedé? aquí, bueno, de hecho no es para nada una broma ya que en lugar de diseñar una nueva carrocería desde cero lo que se hizo es desmontar un Mustang GT año 2007 para después inyectarle el chasis de este Pony Car la carrocería de una vieja pickup Ford modelo F100 aunque la cosa no se quedó simplemente parada ahí de hecho lo que se instaló de la vieja pickup fue realmente un techo las puertas y la zona de la cama porque todo lo demás se retocó considerablemente para poseer este nuevo aspecto de un Mustang incluyendo parrillas y faros de un Mustang de verdad mientras que son nuevos su splitter, el capó, los guardabarros extendidos, las tomaderes laterales o una cubierta de motor personalizada para la cama posterior o una cubierta personalizada para la cama posterior que incluye aparte un alerón también trasero todo este proyecto de carrocería nueva se hizo a base de metal pintado en un clásico color azul con franja de color blanco que le sienta bastante bien junto a unas llantas de lesión de color negro aunque lo más alucinante es que de Mustang también tiene la sección interior de la cabina incluyendo su volante, su tablero de instrumentos y asientos así como su motor porque debajo se encuentra el famoso profulsor tipo V8 de 4,6 litros el Mustang GT de la quinta generación con una potencia que tiene 304 CV mucho mejor que el humilde motor de esas camionetas Picard de los 1950 y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao